¿Alguna vez te has detenido a contemplar por qué necesitamos un Salvador? En nuestro empeño por entender esto, vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Aquí está escrito, Por lo tanto, así como por un hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte por el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Este verso conmovedor es un claro recordatorio de nuestro legado humano compartido, el concepto de pecado heredado de Adán. Verás, según las enseñanzas bíblicas, cuando Adán pecó, la armonía perfecta entre la humanidad y Dios se rompió. Este acto singular de desobediencia introdujo el pecado en el mundo, creando una profunda separación entre nosotros y nuestro Creador. Y de esta forma, la muerte, tanto física como espiritual, entró en existencia. Todos nacemos en este estado de separación, este abismo entre nosotros y Dios, debido al pecado. Pero aquí es donde la historia toma un giro esperanzador. Verás, estos versos no están allí para condenarnos, sino redimirnos. Ahí entra Jesucristo. El nacimiento de Jesús no fue simplemente la llegada de un bebé en un pesebre. Fue el advenimiento de la esperanza. Y esta es la razón por la que necesitamos un salvador, no porque seamos inherentemente defectuosos. No somos indignos, sino que estamos distantes de Dios por el pecado. Es a través de Jesús, nuestro salvador, que podemos superar esta separación, que podemos experimentar la libertad que viene de la reconciliación con Dios, mientras viajamos por la vida. Recordemos esto. Nuestra necesidad de un salvador no es una señal de debilidad, sino más bien un reconocimiento de la realidad del pecado y un testimonio de nuestro anhelo de conexión con nuestro Creador. Como vemos, el nacimiento de Jesús no fue sólo un evento histórico, sino una señal de esperanza y libertad. ¿Dónde entra la Biblia en la imagen en nuestra búsqueda de un salvador? Podrías preguntar. La Biblia, a menudo referida como la palabra de Dios, juega un papel fundamental en nuestra comprensión y reconocimiento de la necesidad de un salvador no es sólo una colección de historias, sino más bien es una guía, un mapa, si quieres, que nos dirige hacia la salvación. Considera por un momento las palabras de segunda de Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corrección y para entrenamiento en justicia. Este pasaje subraya el origen divino de la Biblia y su propósito. No está ahí sólo para decirnos lo que hemos hecho mal. También está para enseñarnos, para guiarnos en la justicia y para corregirnos. Al comprender la necesidad de un salvador, recurrimos a la Biblia, ilumina nuestro camino, resalta nuestras deficiencias y nos señala hacia la solución, nuestro salvador. Es más que un registro histórico, es un faro, un faro en nuestro viaje espiritual. Pondera esto. La Biblia sirve como nuestra brújula para navegar hacia la salvación. Ahora que entendemos nuestra necesidad de un salvador y el papel de la Biblia, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? Reflexionemos sobre esto. Arrepentirse no es simplemente sentir tristeza o remordimiento, sino que implica un giro decisivo, alejándonos de nuestros pecados y acercándonos a Dios. Este cambio marca el inicio de un viaje espiritual, tan transformador como liberador. En el libro de Hechos capítulo 3, versículo 19, encontramos un llamado claro al arrepentimiento. Arrepiéntete entonces y vuélvete a Dios, para que tus pecados sean borrados, que tiempos de refrigerio vengan del Señor. Estas palabras no son una amenaza, sino una invitación, una promesa de renovación y restauración. El arrepentimiento es el primer paso para experimentar la plenitud de vida que Cristo ofrece. Es una decisión de dejar atrás nuestras viejas costumbres y abrazar una nueva vida en Cristo. Es un compromiso diario, un proceso continuo de autoexamen, confesión y transformación. Se trata de reconocer nuestras fallas, errores, pecados y buscar el perdón y la gracia de Dios. El acto de arrepentimiento no es un evento único, sino una práctica diaria. Cada día nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos, palabras y corazones. Cada día es una oportunidad para alejarnos de lo que nos separa de Dios y acercarnos al amor, misericordia y gracia que Él ofrece. El arrepentimiento no se trata de sentirse culpable o vivir avergonzado. Se trata de reconocer nuestra necesidad de un Salvador y permitir que su amor nos transforme desde dentro hacia afuera. Se trata de dejar de lado nuestro orgullo, nuestra justicia propia, nuestra autosuficiencia y reconocer humildemente nuestra necesidad de Dios. En el gran esquema de las cosas, el arrepentimiento es nuestra respuesta al amor de Dios. Es nuestro reconocimiento de la necesidad de salvación y nuestra aceptación del regalo de la gracia que Dios ofrece a través de Jesucristo. Es nuestra manera de decir, sí, necesito un Salvador. En conclusión, nuestra necesidad de un Salvador, la guía de la Biblia y nuestro acto de arrepentimiento, todo esto está entrelazado en nuestro camino hacia la salvación.